¡Sácate esto! Bien. Ahora, te pondré esto. Vamos. ¿Y si dormimos, amor mío? Está bien, espera. Mantén tus brazos arriba. Arriba, eso es. Basta, basta. Perfecto, así está bien. Muy bien. Basta. Basta, quiero que mires esto. Gumus, es asombroso. No puedo creerlo. Mi teléfono estaba lejos, por eso no lo oí. Así que por eso viniste a verme a esta hora. Soy yo quien hará las preguntas, Bajar. ¿Cómo pudiste hacer algo así y no decírmelo? ¿Qué es lo que hice? Vamos, Bajar. Gumus ya me contó. Y tú le dijiste que yo no quería. Gumus. ¿Cómo pudiste mantenerlo en secreto y no contarme Bajar?